que es uno de los más leídos en todos los portales de todo el mundo y uno de los más comentados allá afuera. ¿Quién no usa WhatsApp hoy en día? ¿Y quién no ha comentado el tema de la doble tilde azul? Bueno, la última noticia que se conoce, Jorge, es que WhatsApp estaría dando marcha atrás con la iniciativa de la doble tilde azul. No, 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 no. Sí, 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 porque ha recibido... Es una herramienta útil y... Y qué pasa es que... Para, para, ha recibido tantas notificaciones y tantas críticas que no es que va a eliminar el sistema de la doble tilde azul, sino que va a dar la opción de desactivarla a quien quiera y de una manera fácil. Lo que hay hasta ahora son algunas alternativas un poquito complicadas y no del todo desactivas. Pero, mira, para el que no anda escultando nada con tus amigos, ayer yo le mando un mensaje a un amigo, diciéndole, che, nos tenemos que encontrar tal hora, bla, bla. Y no me contestó, pero yo vi que estaba la tilde azul y listo, y ya me despreocupé, ya no lo tengo que llamar 20 veces para asegurarme que haya recibido el mensaje. Bueno, pero esa es una de las posturas. La otra postura dice, ¿qué tiene que saber el otro cuando yo accedo a mi celular y le doy el mensaje? Pero no, eso, son, dijera Angelos, miserabilidad. ¿Cómo llegó Angelos a WhatsApp? Bueno, en este comentario. Bueno, lo cierto es que se evalúa que en los próximos días haya una confirmación específica de la empresa, pero cuando el río suena, agua trae, se va a poder destildar la opción. En cuanto a WhatsApp, otra de las noticias compartidas es una alerta que han dado los expertos en seguridad informática. Fíjate este mensaje, ¿no? Aprende a quitar el doble check azul de WhatsApp. O, es simple, es personal, completa este formulario, danos tu teléfono y vas a poder bajar la desactivación de la doble tilde. Es todo mentira, señora, señor. Señor, no hay un sistema que te invite vía Facebook, ni vía correo electrónico, ni vía mensaje de texto, ni vía WhatsApp, en donde uno pueda desactivarlo. Esto es un virus y es una alerta a tener en cuenta para compartir y para estar atento sobre todo. Gracias.